Hola, amiguitos. Bueno, estoy en mi super cama, como podéis ver, y estoy esperando a una amiga que me ha dicho que me va a traer una sorpresa. No tengo ni idea de lo que es su sorpresa. Tengo muchas ganas de ver qué es. Bueno, qué nerviosa estoy. A ver si viene. Ah, ya está. Entra, entra. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cuál es la sorpresa? Pues mira, estos cromos. A ver, a ver, estos cromos. ¿Qué son? ¿Cromos? A ver, cromos de Belis. Sí. ¡Qué chulo! ¿Y cuántos hay? A ver, cinco cromos de Belis. ¿Todos para mí? Sí. Sí. Muchas gracias, Binti Queen. ¿Abrimos uno? Sí. Vale, ábrelo. Vamos a ver qué nos ha tocado. ¡Qué nerviosa estoy! A ver, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Cinco cromos. Y nos ha tocado... A ver, enseña aquí. ¡Hola! ¿Quién es? Bobibú. Bobibú. A ver, enséñame. Lo vamos a mirar y lo enseñamos a la cámara. Nos ha tocado Bobibú. ¡Hola! ¡Misti! A ver, este... Bobibú. Bobibú otra vez. Con una pupita en el culete, ¿eh? Y con una tirita aquí. Sí. A ver, dos Bobibú. Y un Belis. ¡Hola! No, un Bisti. Un Bisti. Un Bisti y la carta como brillante. Vale. Pero falta una parte. Falta la parte de arriba. ¡Qué bonita! Sí, mamá. No la han hecho. Vale. A ver, otra. Esta es... Belibet con... A ver, los nombres... Mimimiao y Guilugou. ¡Ah! Vale, vale. ¿Y la otra? Falta una. Esa. A ver, a ver. ¿Quién toca? ¡Uy! ¿Quién es esa? ¿Esa es Mouac Mouac? Sí. ¿Y qué le ha pasado? Se ha vuelto loca. ¿No? Sí. O sea, se ha dado con la electricidad, con los cables. ¿Cómo se mira esto? ¿Así o así? Así. ¿Así? Vale. Estos son los cinco primeros cromos. ¡Qué chulo! ¿Abrimos otro? Sí. ¡Abrimos otro! ¡Vamos! ¡Qué nervios! ¡Ay, qué bueno! ¡Bien! Tenemos cinco paquetes. Ahora vamos a abrir... Y mira, mira quién sale tú. ¡Sí! Y no, ni no. ¡Sesto! Vamos a abrir el segundo sobre. A ver, ponte aquí en medio. ¡Uy! Lo veamos bien. Belibet. A lo mejor vamos a tener algunos repets, ¿no? Repetidos. No, no, no debo... Bueno, bueno. No lo sabes aún. Ya. A ver, enseña los cromos. Creo que no. A ver, ponlos aquí y yo los voy a cerca a la cámara. ¡No! ¿Esto quién es? ¿Quién es esa? Ah, es la que tiene siempre mocos. ¿No? La nueva. ¡Pobre! Tiene mocos, mascarilla... Tiene coronavirus... ¡Esto lo hace Mimi Miau! No. Sí. No. Bueno, esta... Está muy mal. Muy malita. ¡Pinti drink! Vale. ¡Pinti drink! ¡Es Pinti drink! Vale. Siguiente. ¡Ay, siguiente! Yo veo que nos se va a poner loca nuestra amiga Nonino porque sale en un... una pegatina. Y sabes, mira bien. ¿Sabes que alguien le ha cogido su sombrero y sus gafas? Mira en el cromo. Son suyos. Sí. Por eso está enfadada. Pobre Nonino. A ver, vamos. Siguiente cromo. Ese te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Hala! Esta es la que te gusta, que te gustaría tener, ¿no? Para tu cumple. Sí. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero qué chulo este cromo. Tiene pulpurina. Es brillante. Es precioso, ¿eh? Pero esta tenía... No es Blinti Queen, es... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo tampoco. Vamos. No se acuerda. Otro que brilla. El Misti. Y ahora es todo, ¿eh? Ahora es todo. Ahora es todo que brilla. Es muy bonito. Y mira que roba rollas. Sí. ¿Roba rollas? Misti. Uy, Blusty. Bueno, el Misti lo tenemos y nos ha robado ya un montón de joyas. Ya, ya. Hasta mi madre, hasta mi madre me ha robado. Luego tenemos... Uy, aquí ha pasado algo. Porque Belivet tiene el pelo todo desecho y está enfadada con un Misti. No sé qué habrá pasado. Y al lado está tú, Yumi, Yumi. Sí. ¿Puedes? Mira. Mira, estás en el cromo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué chuli! Bueno, bueno. Luego, ¿ya está? Tenemos que abrir el tercer sobre. A ver, a ver. Abrimos el tercer sobre. A ver qué sale. Sin romper los cromos, ¿eh? Con mucho cuidado. Eso lo hago, sí. Uf, se rompe la nada. ¿Sí? No. Ah, es chulo, ¿eh? Sí. Cromos. Así. La basurita. A ver. A ver, a ver qué ha tocado. Mira, tenemos a mamá que no sé qué le pasa que no va a venir, ¿eh? Sí. Sí, está en casa de una amiga. A ver, enséñame de uno en uno. Uy, 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 uy. ¿Pero qué hace con un pañal así? Ah, porque son los nuevos. Son de animales. Hola. Qué chuli. ¿Esa es muac, muac? Sí. Vale. La ponemos aquí. La ponemos aquí. ¿Quién más ha tocado? ¡Otro! ¿Esta quién es? La nueva salida. Bueno, dile a los amiguitos que hemos visto hoy que va a salir un nuevo belly y qué podrás hacer. Ponerlo en... En el agua. En el agua. Y lleva gafas de bucear. Es el único que se puede meter en el agua, de verdad. Sí. Y se llama Lily Splash, ¿no? Sí, Lily Splash. ¿Este quién es? Willy Woof. Willy Woof, ¿no? Sí. No, Mimi Meow. Y este tiene mucha pulpurina también. Es muy bonito, ¿eh? Es un cromo precioso. No sé dónde los pondremos. En cada habitación de cada belly. Uy, uy, uy. Este es Lizachu. Ese es el que salió antes, que tenía mocos. Sí, como yo. La friolera. Pobrecita, tiene mocos. Y yo también. Pero el cromo es bonito porque tiene brillo. Lizachu. Hola. Yo también tengo mocos. Yo también, ¿eh? Sí, estás constipada. Qué a gustito. ¿Esta qué belly es? Es la de... ¿Esa? A ver, ¿cómo se llama? No sé, está muy a gustito, durmiendo, una siestita o durmiendo por la noche. Mirad, chicas. Mirad qué a gustito. Uy, qué chulo. Bueno, ¿cuántos sobres nos queda por abrir? ¡Muerto! ¡Dos! ¡Vamos! Tenemos el cuarto sobre. Número cuatro. ¡Uf! A ver, a ver. Mirad, Billy. La 20 y cuenta está mirando, ¿eh? Está mirando a ver qué va a tocar del sobre. Porque ya no ha salido aún. No, no lo ha visto. No. Me voy para abajo, hacia la... A ver, y mirad qué pañal nos lleva Blinty Queen de pulpurina. Es muy chulo, ¿eh? Lo hemos hecho nosotros. A ver, que le estoy cogiendo el ojo por brecita, ¿eh? Ay, perdón. Y estos vestiditos tan bonitos que tienen. A ver, seguimos. Otra vez, Bobibú. Pero ahora está fatal Bobibú. Tiene pupa en el culete y tiene un montón de mocos. Pero, ¿qué pasa? Que están todos enfermos. Todos tienen mocos. Yo qué sé. Luego miraremos, pero todos tienen mocos. Oh, me encanta quién es. No podemos saber quién es. No, porque no tiene... Pone que es un reno. Se ha disfrazado de reno. No sé si es Moak Moak, Blinty Queen. No, Blinty Queen seguro que no. Si es... ¿Tú, Pliny Queen? Ya, no, no sé. A ver, siguiente. ¡Oh! Esto lo tenemos. Sí, mira. Es el spa para llevarlos. Lo tenemos. Y es... ¿Quién son? Bobibú dentro que está encerrado. Yami, yami, yami. No, Yomi, Yomi no es así. No, ni no. No, ni no, ¿no? Creo que sí. Que tiene los moños con las coletas verdes. Va. Siguiente. Oh, la señorita Belibet. Que también es la refa. Es la Beli sabelo todo. La Beli... Lo sabelo todo. Es la jefa. Hay dos refas. Sí. Hay la jefa... Pinty Queen. Pinty Queen. Y la jefa... Belibet. Bueno, Belibet también, que es la verdad. Y Belibet, la Beli. Sí. Oh, ¿y quién es esa? Es... Moak Moak y Bobibú. Moak Moak, haciendo un besito. Qué chulo. Y luego, esta Bobibú, así. Oh, me encanta. Me encanta este. Mirad. Moak Moak es para mí la más bonita. Y mirad esta cara de contento que tiene Bobibú. Bueno, perfecto. Vamos a abrir el último Yumi Yumi. Y luego no hay más, ¿eh? Se acabó, ¿vale? Porque ya ha habido muchos, ya, ya. Claro, había cinco paquetes. Blinty Queen te ha traído cinco paquetes. Es muy buena, ¿eh? Sí. Vaya amiga que tienes, ¿eh? Vamos, a ver. A ver, por el momento no ha tocado ninguno Repet, ¿eh? No, no. Ya te había dicho que luego... Y luego tendremos que llamar a Bobibú que venga a ver todos los cromos donde él sale. Salen un montón de cromos. Pero seguro que vendrá. No le tendremos que llamar porque... ¿No te había dicho ya mi amiga que un día te va a venir? Sí. Bueno, a ver. Bueno, tú, ¿qué te pasa? ¿No puedes abrir este último paquete? Sí. Que tienes un problema. A ver, a ver. La has abierto por dos lados. Ay, vaya, vaya. Yo mientras voy mirando los cromos. Sí, estoy. ¿Ya estás? A ver. Enséñame el primero. Uf, como una bicicleta. ¿Quién es? Oh, está en una bici. Uf, quedando la bici, ¿eh? Sí, sí. Y aquí. A ver, ponemos en el paquete con nosotros. Vamos, seguimos. Bobibú. Pero Bobibú salen todos. Oye, qué chulo, jugando con la nieve. A tirar bola. Pero has visto, lleva una capa. Como Superman. ¡Súperman! Sí. Vamos. Uf, mirad. Ah, esa es la nueva. Susha. Susha Sweets. Pero solo tenemos su pelo. Fáltala al gesto. Nos falta un trozo. A ver, siguiente. ¿Esa quién es? De a mí, a mí. ¡Tú! Ah, aquí pone, no olvides los juguetes. Puf, puf, puf. Vaya cara de pillina. Vaya cara de pillina. Está jugando en la playa. ¿Cómo le gusta? ¿Y esto qué es? Sus juguetes. Yo, sí. Vale, vale. ¿Y esto? ¿Y quién es esa? Otro belly chica. ¿Quién viene? ¡Uy! ¿Quién viene? Entra, entra. No sé quién eres. ¡Hola! ¡Ay, hola, noñino! ¿Cómo estás? ¡Bien! Oye, espérate, que tenemos que buscar que aquí, en uno de los sobre, bueno, en uno de los cromos, sales tú. Mira, pero tú, la especial, porque no es noñino normal, ni la mini noñino. Ella es la noñino que cuando la pones al sol, le salen rayos. Pues, mañana, si queréis, la pondremos al sol y ya veréis que su cara, toda la cara, se pone llena de rayos, así. ¿Y el culete que la pones al sol? Pero, la noñino normalmente tiene un sombrero y unas gafas, que en este cromo es su amiga o su amigo que le ha quitado... Su amiga. Su amiga. Le ha quitado todo. Vaya mala persona, ¿no? Y su biberón. Y su subibi. Bueno, noñino, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Sí? Vamos a llamar a Bubibu, que vea también los cromos. Espera, ¿eh? ¡Qué chulo estos cromos, eh! ¡Qué chulo! ¡Uy! ¡Otra persona! ¡Entra, entra! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Bubibu, tenemos una sorpresa. Pero tengo un poquito de moco. ¿Ah, sí? ¿Estás malito? Sí. ¿Qué te pasa? Ponte con nosotras, que te vamos a enseñar todos los cromos donde tú sales. Mira, lo buscas. ¿Lo buscas? Espera, que lo va a buscar la asistenta. ¿Cómo estás? Hace tiempo. Ponte en el fondo con las chicas. Te van a enseñar. A ver, mira, Bubibu. Aquí sales. ¡Oh, qué chulo! Mira, aquí voy jugando con la nieve. ¿Dónde sales también? Aquí dando besitos con Moac Moac. ¡Mare mía! Y otra de Borborela. Aquí escondido en el transportín. Contigo, con Nonino. Mira. ¡Ah, qué chuli! Mira, Nonino, estás aquí. Bueno, es la Nonino grande. ¡Qué chulo! Está lleno. No. ¿Hay más? Sí. ¿Sí? Uy, 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 uy. Aquí, Nonino, en Bobibu, estás un poco mal. Estás con Moco. Y como ahora. Y con el culete muy rojo, eh. Como ahora. Sí. Bueno, la asistenta también tiene muchos Mocos. Eso me paré ahí y me lo he echado. Ah, ha sido en el colegio. A ver, encuentras otros que estamos esperando. ¿No hay más? Sí, había más. Lo sé, lo sé. ¡Ah, lo estoy buscando, eh! ¡Noni, no! ¡Noni, no! ¿Quién dice Noni? Mira, este también es tuyo. Otra vez con el culete y las tiritas. Mira, mira que está. Muy guapo, enseñando el culete, ¿eh? Y hay otra que tiene más comida. A ver, enseñanos cómo es. No, eso no es Boobibú, eso es Lisachu. Otro que está malito. Aquí no sé si estás llorando o si te estás riendo. Estás llorando porque me caen las lágrimas. Bueno, pero a veces te puedes reír y te salen lágrimas de tanto reír. Sí, ya lo sé, por aquí. ¿Sí? Bueno, ¿qué te pasaba aquí en esta foto? ¿Estabas triste? Sí. No, bueno, estaba, estaba, estaba contento. Ah, entonces es de risa, ¿no? Sí, que no me he esperado. Ah, vale, vale. Bueno, bueno, amiguitos de la YumiYumi. YumiYumi está muy contenta de haber recibido tantos cromos. Y ahora los vamos a guardar, ¿vale? Amiguitos, ha sido un placer abrir los cromos y abrir la sorpresa con vosotros. Me quedo con mis amiguitos. Vamos hablando y nos vemos prontito. Besitos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.